El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Ya atrás quedan los años de los asquerosos padres nuestros, que tenían tres pantaloncillos y que había que lavarlo toda la noche para que se lo pusieran al otro día. Somos una generación más delicada y le damos importancia a la ropa interior, algo que hemos copiado de las mujeres. Sí, porque también eso. Yo me voy a atacar de mi sitio. Eso que las mujeres le han enseñado a los hombres a ser más delicado con la ropa interior. Dice un estudio, el 50% de los hombres ahora es más consciente de la ropa interior. Es mucho más consciente. Y están más abiertos a comprarse siempre ropa interior de reemplazo, que atrás quedaron los años donde había que esperar el día del padre o el final de año para cambiar de ropa interior. ¿Tú te compras tu propia ropa interior? De ser si la respuesta hay algún tipo en especial que prefieras y alguna de tus ropas interiores la has tenido que dejar botada por algo. Pantaloncito corto de lo que se pongan las mujeres. Hot pants. No, no, de unos que son como licra. Yo compré unos pantalones de estos que son de estos boxers que venden en la marca Gá. Gá, no es la que está ahí en, no, ese es Old Navy. Ese Old Navy, Gá no ha llegado aquí. En Old Navy hay que ir con un préstamo de la... Pero esa es aquí. Yo vi una chaqueta que vale 7 mil pesos. No, esta tienda vende. Pues sí, entonces ahí en la marca Gá, en la Plaza Las Américas de San Juan, Puerto Rico, me compré un paquete de esos boxers. Pero tú sabes que hay vaina que tú la compras y son súper cómodos, son súper fresco, te entra fresco por todo lo cumaro, etc. Entonces resulta que ellos descontinuaron esa línea. Anda, al díañe. Tengo tres años atrás de ubicarlo. En todas las tiendas de las pocas que quedan... Este es H&M, con 10 dólares tú compras un millón. No, yo he comprado, yo he comprado un H&M, yo tengo de los de H&M. Lo que pasa es que la ropa de H&M es demasiado perecedera. Sí, pero lo que no sé yo también. Es perecedera, se daña rápido. Sí, sí, tiene los días comprados. Y yo tengo un problema que yo hago como una relación afectivo-dependiente de ciertas presas de vestir, ¿verdad? Ay, Dios mío. Yo tengo ese problema. ¿Tú no ves que yo siempre ando como con un pantalón repetido? Esta es la temporada de los jeans cortos. Y ando siempre así. O sea, yo tengo ese problema desde niño. Yo ando así porque no tengo ropa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, papá. Tú no sabes que yo, a mí me compraban dos boces. Digo, dos boces, no, dos pantaloncillos para ir para la escuela. Eso era para el año entero. Entonces, llegó un tiempo de aguacero, mi hermano. Y yo me metí en los contene, arratrame en el charco del contene. Y rompiste la vaina. Hermano, cuando yo salí, estaban esos boces con cuatro hoyos. Se los llevé a mami. Mira, mami, los dos boces con cuatro hoyos. Pues fue en día consecutivo. Y yo le dije, mira, mami, se me rompieron los boces. Ah, te rompiste tú. Tú vas a ir para la escuela, sí, con ellos sí. Y después de ahí, entonces, ya yo compro mi sopa interior. Yo prefiero en Villapanti porque la ropa interior mía es blanca. Entonces, la ropa interior blanca se culte rápido, se pone fea de nada. Es mejor comprarla en Villapanti que es desechable. Y tú puedes comprar grandes cantidades. Villapanti en Las Romanas. Yo tengo que ir a Villapanti, yo nunca he ido a Villapanti, ¿no? Ah, sí. Uno de los lugares más concurridos de la provincia de Las Romanas. ¿Qué casa de campo ni casa de campo? Villapanti es el spot que más gente atrae en la provincia de Las Romanas. Nada atrae más gente que Villapanti. Nada en Las Romanas. Bueno, buenos días. Buenos días. Hola. Mira, yo cambio la ropa interior solamente cuando voy de viaje. O si no voy de viaje, cuando ya no aguanta más, yo agarro, voy, me meto a Amazon o a Walmart y compro un paquete de esos Hanes o de esos... Ay, los Hanes, sí. Y ya con eso yo resuelvo ataques de tal, tal. Yo tengo unos que los compré en Walmart en el año... Los compré pero los regalaron, no recuerdo. En el año 2014 en Walmart de New Jersey. Y debo decir que son muy buenos. Hubo uno que se dañó, que lo utilicé para limpiar el baño. O sea, cuando los corta así en pedazos y vainas, los coge para trapo de baño y vainas. Muy absorbente. Les recomiendo los Hanes de algodón. Para limpiarla. Sí, absorbe mucho. Lo cojo para limpiar la lucera de la cocina. No, pero para lo que tú no vas a una vaina es que te metiste en las nalgas, metiste en la cocina. Son mis nalgas en mi cocina. Señor, esas cosas se borran. Son mis nalgas y son bien en mi cocina. Porque el destino final de un calzocillo y un panty es el baño como trapo de baño. Nada, yo. Pero la cocina. Yo le doy mucho sus. Buenos días. Buen día, buen día a los muchachos. Dale, buenos días. ¿Sabes que yo estaba flojo de bósel? Y un día una trabajadora de la casa le dije, no, yo vendo bósel. Yo le pido un seis para probarlo. Oye, una tela buenísima, trampirante. Y de todo, no tiene marca, pero son blancos con el latiguito azul. Cuando yo lo comencé a usar, que me gustaron, le pedí dos docenas. Tengo bósela ahora que no encuentro qué hacer con ellos. Tú sabes que me pasó que Nani también estaba vendiendo ropa interior. Ajá. Y yo, papo, ya el talento, yo le dije, claro que sí, Nani, yo te compro. Son unos panty. Seca. Careycu. Kiko, ¿alguna cosa así? No, Nani estaba. Bueno, tías. Saludos, buenos días. Bueno, yo sí es verdad que de toda la vida, desde mi época escolar, mi mamá nos enseñó que los boxers, cuando mucho, uno tenía que darle dos, máximo tres meses. Yo soy loco con eso de los boxers. Y uso un solo tipo, que son los de cotonlicra. Y le recomiendo los boxers de Fruitos de Lume y los de Estivaneli. No pierden ni con picardía. Dime una cosa, o sea, que la licra es larga, o sea, que el pantaloncito es larguito. No, o sea, cotonlicra, como cuatro dedos arriba de la rodilla, de esos así larguitos que traen la fundita para dejar caer el muñeco. Sí, sí, sí. Es sexy eso, ¿eh? Ah, ya yo te dije que a mí me gusta ver a mi pareja en tanga, en conales. Mira cómo es la tela, DT. Es como agujereada. Y entra aire. Eso es como una malla. A granel. Sí, son de los volcón. 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 Defensor del universo. De Voltron. Ah, de Voltron. 843, buenos días. Buen día, buen día, chicos. Hola. Saludos, buenos días. Buen día, buen día. Miren, hay unos pósteres de Tommy Heffiger que vienen en tela de Spandex. Hermano, eso es una maravilla. Son caribeños, pero tú aprovechas cuando tú viajas y eso, oye, es una maravilla. Tú te sientes ahí airado. Una maravilla. Los hombres, según los expertos, dicen, los expertos dicen que los diseños se están volviendo más atrevidos y que los hombres están volviendo más conscientes de su cuerpo con respecto a su ropa interior. Por eso, el hombre de esta generación es menos asqueroso que nuestros abuelos y nuestros padres. Gracias a Dios. Y se compra más ropa interior. El 50% aún se lo deja a la novia o a la esposa o a su madre que le compre el calzoncillo, pero la otra mitad se compra ropa interior con mucha frecuencia. Y, aparte de eso, prefieren diseños muy particulares. No, a mí no me gusta la truza. La truza lo que denota es pobreza. ¿Qué es la truza? Esa vaina que parece panty de mujer. Ah, sí, sí, ok. La truza parece como un pescado. Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola. Yo, a mí me han funcionado siempre los años y lo que vende Price, mamá. ¿Y de qué tipo tú lo usas? ¿Tú lo usas boxer? ¿Lo usas...? No, yo uso boxer de lo que son de algodón, pero que son medio expanders. Parecido a lo que tú me dijiste. ¿Largo o corto? Colgó, colgó. Buenos días. Buenos días. Buen día. Salgo, buenos días. Cuando usted pone el tema de los charsosí y Europa interior, me transporté a los teximen. Eso era uno de los patrones que usaban, yo creo, entre 80 y 90. Sí, era una de las tantas marcas que había. Había otras, pero era la que más se promocionaba. CubeSense, mamá. Pero todavía está. Sí, todavía está. Está de colores. De colores, entonces. Porque el blanco casi era de los a esos. Era rojo, amarillo, azul, de colores. Sí. Una cosa horrible. Pero nada. Al final yo cambié como a los 14 años, comencé a cambiar para boxer. Y entonces, sí, los hen y los frutas, para mí son buenísimos. Pero sobre todo boxer, no calzoncillos, ya. Los hombres han tomado más conciencia de eso. Sí, los hombres han dejado como atrás los calzoncillos. ¿Por qué? Ya, como que no, no le gustan mucho. Eso se denota pobreza. Esa vaina, eso se ve como que usted salió de la ciudad del niño ayer. La ciudad del niño. Proyecto. Sí, sí, sí. Ocho cuarenta y seis minutos, saliendo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco. La última, estamos hablando de calzoncillos. Buenos días. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Estamos bien? Bueno, yo compro calzoncillos habitualmente. A mí me gustan lo que son engomados, tipo licra. Sí. Pero yo tengo uno en específico que no hay manera. A veces mi esposa también lo enconde. Pero él como que me pique el ojo cada vez que yo abro esa gaveta. Ya tiene el lástigo de la cintura. Ya todo sin fuerza. Pero óyeme, yo tengo como veinticuatro, treinta y seis calzoncillos y siempre ese me pique el ojo. Siempre cae ahí. ¿No tiene hoyo todavía? Todavía no tiene hoyo, pero está bien de bambao. La gente se encariña con la ropa interior de bambao, ¿viste? Son las ocho cuarenta y siete, ese ritmo de la mañana, ritmo noventa y siete. Vamos a la pausa, venimos con Adriana después de la pausa, que es el ritmo de la mañana. Así que no te quites, la mejor excusa para madrugar. El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo noventa y seis, una estación del Grupo Medrano.